A ver, espérate. En sus marcas. ¿Listos? Fuera. ¡Vámonos! ¡Oh, no! En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Ram! 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 Pegamos aquí y vámonos. Muy bien, caímos bien. Ahora tenemos que subir. Prendemos el foco. ¡Sí! ¿De qué color es ese foco? ¿Verde? ¡Bincamos! ¡Sí! Prendemos el foco. ¿Qué color es el foco? ¡Uy! ¡Bien! Dos, tres estrellas. ¡Chócala! ¡Ganate y te va! ¡Y ganate! ¡Vamos al siguiente nivel! ¡Vamos todo derecho! ¡Brincaos, brincamos, brincamos! ¡Caímos bien! ¡Perfecto! Ahora tenemos que brincar aquí. ¡Una vuelta! ¡Caemos bien! ¡Acederamos! ¡Vuelta! ¡Bien! ¿Para dónde vamos? ¡Aquí! Hay que tener cuidado. Prendemos el foco. ¿De qué color? ¡Verde! ¿Qué color? ¡Verde! ¡Muy bien! ¡Acederamos aquí! ¡Damos una vuelta! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Seguimos! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Uy! ¡Ya es el final! ¡Ya es la meta! ¿Cuántas estrellas? ¡Uf! ¡Dos estrellas! ¡Dos estrellas! ¡Vamos! ¡Vamos con este nivel! ¡Vamos todo derecho! ¡Cuidado ahí, cuidado ahí! ¡Aceleramos! ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¿Qué hay que hacer? ¡Corriendo y se espera! ¡Me espero, me espero, me espero! ¡Y ahora le doy! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Con corte, pícate! ¡Vamos a intentar otra vez más! ¡Tenemos que ir con mucha fuerza! ¡Llegamos! ¡Frenamos! ¡Vamos poquito para atrás! ¡Poquito para atrás! ¡Agarramos vuelo! ¡Venga! ¡Sí, señor! ¡Prenamos el foco! ¿De qué color? ¡Ah, rojo! ¡Verde! ¡Verde! ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Verde! ¡Verde! ¡El foco verde! ¡Aquí nos frenamos! ¡Espera! ¡Ay, no! ¿Te vas a pegar? ¡Vamos a ver! ¡Aceleramos aquí! ¡Y! ¡No! Creo que tenemos que pegar en la... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a dar una vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Muy bien! ¡Prendemos foco! ¡Qué color! ¡Verde! ¡Verde! ¡Damos una! ¡Oh! ¡Ya es el final! ¡Ya es el final! ¡Tardamos mucho en este! ¡Aventamos! ¡Vamos bien! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Tenemos que seguir igual! ¡Sí, señor! ¡Ah! ¡Avanzamos! ¡Lo dejamos así! ¡Perfecto! ¡Uhú! ¡Uhú! ¿Qué pasó? ¡Ninguna estrella! ¡No! ¡Vamos a ver el siguiente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Volamos! ¡Agua! ¡No! ¡El agua no! ¡No me quiero bañar! ¡Oh! ¡Prendemos el foco! ¿De qué color? ¡Agua! ¡Azul! ¡Verde! ¡Verde! ¡Prendemos el foco! ¿De qué color? ¡Verde! ¡Verde! ¡Muy bien! ¡Azul! ¡Verde! ¡Vamos! ¡Derecho fuerte! ¡Vamos! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Una vuelta y es el final! ¡Uuu! ¡Dos! ¡Dos estrellas! ¡Ya mérito tres estrellas! ¡Vamos a jugar este último de aquí! ¡Damos una vuelta! ¡Llegamos bien! ¡Aceleramos! ¡Uuu! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tenemos! ¡Muy bien! ¡Tenemos el foco de color! ¡Verde! ¡Vamos una vuelta! ¡Perfecto! ¡Ahora bajamos de aquí! ¡Recio! ¡Vámonos! ¡Y ahí debe estar el final ya! ¡Vamos! ¡Un! ¡Dos! ¡Dos estrellas! ¡Por nada! ¡Vamos a hacer otra vez para juntar las tres estrellas! ¿Ok? ¡Está fácil! ¡Sí podemos! ¡Oye! ¡Oye! ¡Chichichichleta! ¡No andes! ¿De qué? ¡Mañar chichichleta! ¡No me quiero bañar! ¡Uuu! ¡Sí, cierto! ¡Ya prendió el foco de color! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayú! ¡Verde! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡28! ¡29! ¡30! ¡31! ¡32! ¡32! ¡No! ¡Vamos al otro! ¡Último nivel ahora sí! ¡Rompemos ahí! ¡Avanzamos! ¡Pegamos! ¡Pum! ¡Dale! 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 ¡Sin miedo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ahí la moto! ¡Ahí la moto! ¡Uf! ¡Uf! ¡Dos estrellas! ¡Dos estrellas! ¡Di adiós! ¡Adiós!